simplificar 36 cuartos aquí primero tenemos que ver que 36 dividido entre 4 es exacta la división verdad 36 entre 4 exacto sale 9 listo acá termina este sería el resultado si es que la división no fuera exacta ahí sí estaríamos viendo si ambos números se pueden dividir entre 2 o entre 3 para así ir simplificando pero en este caso fue más fácil división exacta 9 respuesta final